27 minutos pasan de la una de la tarde. Esta mañana Fundesa presentó los resultados del índice de desarrollo sostenible de Guatemala que evalúa a 18 países. ¿En qué lugar se encuentra Guatemala? Paula Ozaeta nos lo informa a continuación. Paula, nos enlazamos contigo. Rocío, ¿cómo estás? Antes de contarles en qué lugar está nuestro país, les quiero explicar el objetivo de este índice y es que este indicador busca asignar un valor al nivel de desarrollo que tiene una sociedad y se enfoca en tres aspectos evaluando 12 índices internacionales. Reducir las vulnerabilidades, crear oportunidades y fortalecer instituciones. En esta ocasión el índice incluye datos de marzo del 2021 a febrero del 2022. ¿De dónde conseguimos la información y cómo lo alineamos a los procesos de desarrollo? Para eso, en lugar de recurrir solamente a los índices, lo que hicimos fue buscar esas variables que directamente inciden en cada una de las áreas ya mencionadas. En la parte de reducción de vulnerabilidades, Guatemala tiene una nota de 48.9 puntos sobre 100 por debajo de los 50 puntos. Podemos ver la tendencia desde que evaluamos con datos 2006 hasta datos 2021. En la parte de creación de oportunidades, podemos ver un valor de 56.6 sobre 100 en la edición 2022 del índice. Y en la parte de fortalecimiento de instituciones, un valor de 36.1 puntos sobre 100. El índice integrado a partir del 2009 tiene una tendencia a la baja en la evaluación general del país y actualmente es de 47.20 sobre 100. De los 18 países que son evaluados, Guatemala ocupa la posición 15, siendo uno de los países que más ha retrocedido. El avance económico no pareciera, efectivamente el avance económico va al alza, la parte institucional es lo que no nos garantiza la sostenibilidad en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, los países que se desempeñan bien tienen buen desempeño en las tres áreas y los países que empiezan de la mitad de la tabla hacia abajo, el factor que más hace que reduzca su nivel de desarrollo y la parte de instituciones, y es donde Guatemala pues tiene sus mayores retos. Para mejorar el resultado se evalúa ya a 94 países, en donde Guatemala está en la posición 71. Si lo que quiere es estar dentro de los mejores 30 países, tendría que duplicar su comportamiento en el fortalecimiento de las instituciones, creando un estado más cercano a las demandas de la ciudadanía y la rendición de cuentas. Con esto Rocío, regreso contigo. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paula. Continuamos ahora con más informes.